Bueno, en estos días vamos a estar enviando un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para pedir la autorización para hacer alguna venta directa con estos bienes. ¿Cuántos bienes son? Ahora por ahora estamos trabajando en la posibilidad con los dos vehículos recibidos, o sea, el Audi A3 y la Q5. ¿Son de Germán Fachin? Sí, eran titularidad Fachin. Sí, con esos vehículos nosotros queremos poder comprar una máquina, una máquina vial, que nos hace falta para el tema del arlo de las calles. Entonces estamos viendo la posibilidad de negociar con las diferentes empresas, que nos hagan una buena oferta, donde podamos tener un plan que sea ventajoso para el municipio. Entonces estamos trabajando sobre eso y a la brevedad estaremos enviándoles un proyecto de ordenanza para que lo evalue el Consejo Deliberante. ¿Esto lo haría de hacer en el mes de octubre el proyecto? Sí, la idea sería para octubre, bueno, antes de que haya el cambio de gestión, ¿no es cierto? Esa es la idea. Nosotros estamos trabajando en la normalización hasta el 10 de diciembre. Entonces, como ese es el objetivo que tenemos, queremos dejar cerrado también ese tema. ¿Varios temas quieren dejar cerrado en cuestiones económicas antes de la asunción, digamos, de la continuidad, pero del cambio de gestión? Sí, el objetivo de esta transición era la normalización, que tiene que ver con la ordenanza de emergencia económica, financiera y administrativa. Dentro de esa ordenanza los objetivos que nos habíamos previsto era justamente dejar normalizado al 31 de diciembre o al 10, en este caso, todas las cuentas municipales, la documentación que hay en el municipio, cosa que quede todo ordenado. Y comenzar una nueva gestión a partir del 10 de diciembre con todas las cuentas en orden. ¿Están lejos de esos objetivos? ¿Están cerca? No, estamos bastante cerca. Yo calculo que en unos 80 o 90% ya se han alcanzado los objetivos. Nos están quedando justamente estas cuestiones de cierre. Hay que recordar que toda la emergencia surge por el desfasaje administrativo, que había que era enorme. Entonces yo creo que lo que se ha hecho a 10 meses de gestión es muy importante. O sea, se ha trabajado sobre muchos aspectos. Entonces todavía quedan algunas cosas, pero las partes más importantes son las que ya se han llevado adelante. Secretario, como siempre, muchas gracias y buenas jornadas. Gracias a ustedes.